Nos encontramos con Mansur Tomás, el técnico de este equipo de hockey de Villacubas que se estará presentando en Tucumán en esta Superliga Nacional. Bueno, ¿cómo se prepara este equipo? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, bien el equipo. Hicimos un trabajo bastante admisible, bastante importante, físico, técnico y táctico, con viajes para jugar justamente en la superficie de la cancha de agua, que es otro hockey, así que la verdad que llegamos de la misma manera. Bueno, agradecerles a ustedes y a todas las personas que tuvieron presente hoy. Y bueno, esperamos que sea un viaje productivo, que podamos hacer podios y que los chicos más que nada lo disfruten, que ellos son los protagonistas de todo. Bueno, es una liga de lignos, ¿no? Sí, como dijo recién la presidenta de la federación, son más de 900 equipos en el país, en el cual los mejores 32 clasifican a esta liga. Esta liga cuenta con tres fases, la fase 1, fase 2 y fase 3. Recibican los dos primeros de estos ocho equipos, hasta llegar a la liga nacional, que vendría a ser la fase 3, que sería lo ideal. Bueno, ¿el equipo de Villacubas cuenta con más refuerzo de los que salió campeón en el regional A anterior? Sí y no. Contamos solamente con dos refuerzos nada más. Los demás son todos chicos del club. Todos los poderes son de Catamarca, no hay ningún poder que sea de otra provincia. Así que la verdad que estamos muy contentos por eso, porque todo es empeñero nuestro, trabajo nuestro. Así que yo creo que no le demos nada a nadie. Los chicos más que nada son los mejores representados para ellos. Muchas gracias. No, a ustedes. Gracias.